¿Gardo me ha hablado con usted después de esta tragedia? ¿Le ha puesto su renuncia sobre la mesa? No, no. No, estábamos esperando el resultado de la investigación. Y ayer que estuvo conmigo el fiscal, me dijo que iban a dar a conocer ya la conclusión. Pero soy tan respetuoso de la autonomía, aunque no se cree. Además, no me importa que no lo crean, porque yo tengo mi propio tribunal, que es el que me importa, mi conciencia. Yo soy tan respetuoso de la autonomía, de la fiscalía, que no me atreví a preguntarle nada. Ni él me dijo. Nada más, ya sabe, porque sí le hablé en su momento, cuando sucedió esta tragedia, de que le pedía que interviniera y que se actuara con rectitud.